El Sol Ahora ya no te acuerdas, se te borró de la mente Que en este pasto tan verde, la ropa nos estorbó Y empecé a besarte los labios y hacerte caricias Después un botón y el otro botón Nos quitamos la ropa en segundos y entre mariposas y flores hermosas Yo te hice el amor, ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conoces, no sabes quién soy Que yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo tenía su escuelita Llamarte el Señor Y si se te olvida mija Véngase y hacemos la tarea Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Sin tu ropa y el vente acercando a punto conmigo Un poquito a poco, muy despacito Te estoy sintiendo más que bonito Vente anillando con rinconcito Tire queriendo poco a poco Inténtalo, si es lo que eres tú Inténtalo, vete de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si es lo que eres tú Inténtalo, vete de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eeeh, 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 eeeh Que a toda madre se hizo desmadre Vénganse todos a controlar Hay muchas viejas se hizo la fiesta Mucha cerveza para pispear Que a toda madre que a todo dar Siempre hay bien puestos pa' cotorear Y un mandilón se me va a rajar Porque la fiesta no va a parar No, 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 que no pare viejo Mierro, mierro, mierro Sigue la fiesta Todos mil locos y atravesados Cante que cante a todo dar Ya bien hondeadas todas las viejas Ponen ambiente en este lugar Que a toda madre que a todo dar Siempre hay bien puestos pa' cotorear Y un mandilón se me va a rajar Porque la fiesta no va a parar Ay, no, no, que chula Mierro, mierro, mierro Echale, cariño Que a toda madre que a todo dar Siempre hay bien puestos pa' cotorear Y un mandilón se me va a rajar Porque la fiesta no va a parar Ay, no, 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 que chula Échale, pariente Pariente Que a toda madre Y a toda madre, si suele es madre, venganse todos a colorear Hay muchas viejas, hay sola fiesta, hay muchas cervezas para mistear Y a toda madre que atorar, siempre me han puesto pa' cotorrear Y un bandido se me va a atacar, porque la fiesta no va a parar Dando los pedos, pero contentos, todos soñados, ay que machín De que te agusto, la estoy pasando, así en mi vida pues estoy feliz Y a toda madre que atorar, siempre me han puesto pa' cotorrear Y un bandido se me va a atacar, porque la fiesta no va a parar Y a toda madre que atorar, siempre me han puesto pa' cotorrear Y un bandido se me va a atacar, porque la fiesta no va a parar Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo Sin tu amor, sin tu calor, por tu adiós Sé que es un castigo, que me desplorido Qué dolor, qué dolor siento yo Ando bien feo, bien loco, cantándole al recuerdo Mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito, bebiéndome la vida perdido Jodido entre las noches sin tu cuerpo Yo sí te necesito, te necesito Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo Sin tu amor, sin tu calor, por tu adiós Sé que es un castigo, que me desplorido Qué dolor, cuánto dolor siento yo Ando bien feo, bien loco, cantándole al recuerdo Mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito, bebiéndome la vida perdido Jodido entre las noches sin tu cuerpo Yo sí te necesito, te necesito Ando bien feo, bien loco, cantándole al recuerdo Mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito, bebiéndome la vida perdido Jodido entre las noches sin tu cuerpo Yo sí te necesito, te necesito